Bueno banda, este es un tutorial para cómo arreglar los audífonos cuando se trozan o se rompe el cable o simplemente se descompone el jack del audícular. Nosotros lo que debemos de usar es comprar un jack o unos audífonos, se los venden en el mercado o en cualquier centro comercial, unos audífonos valen como 20 pesos. Nosotros lo que vamos a hacer es arrancarlos y que se vean estos tres cables y estos tres colores. Nosotros lo que debemos de hacer es trozar los cables del audífono de la marca iPhone o de la marca Apple y identificar que tenga estos. Esto es lo que viene siendo para bajarle o subirle o hablar por teléfono y este es el diagrama de los colores. Lo que nosotros vamos a hacer es identificar todos los colores, estos por ejemplo, vienen enrollados estos dos colores. Estos cuatro cables, bueno, estos dos por separado vienen enrollados y estos dos vienen enrollados. Lo que vamos a hacer es juntar el rojo y el verde grueso. Estos dos colores vienen, bueno, estos dos cables vienen un poquito más gruesos y de estos que vienen enrollados vamos a desenrollarlos y tratar de juntar el color que viene siendo el cobre con el color negro. Y este, tratar de hacer un puente con estos, trata de juntarlos todos, enrollarlos. Estos tres colores, el del rojo con el color cobre que vienen los dos enroscados, desenroscarlos y estos dos también vienen juntos, desenroscarlos y hacer un puente con estos, o sea, pegar los tres cables, juntarlos y ya nos quedaría los audífonos funcionando. Este, bueno, pues eso es todo, espero que les haya gustado el video, el diagrama se los voy a dejar en la descripción y será todo.